Saludos, buenos días, buenos días mis amigas, mis amigos de qué belleza de oferta les traigo una primicia que me autorizaron solamente ponerla hoy 23 de abril y esto es un evento de Beauty Must Have, Beauty Inspired by Nature, es para Walgreens, esto es un evento de belleza que va a estar el día 24 que sería mañana, mañana sábado 24 y vamos a tener un especial espectacular en los Sally Hansen Goodkind Pure, compra uno y el otro al 50% y todos estos productos van a tener cupón en la caja registradora del área de cosméticos con altos valores, me los enseñaron y estoy hablando de 3 dólares, 5 dólares, 4 dólares, 2 dólares y 1 dólar, o sea muy buenos valores, vamos a tener también en todo lo que sea cosméticos, brochas y esponjas de EcoTools, nuestros favoritos de Shia Moisturize, va a tener, compra uno y el segundo al 50%, también va a ser tanto como lo de baño como lo de skin care, vamos a tener Nautica, en Nautica lo vamos a ver ya mismito, Covergirl, Botanics, Botanics que tuvo liquidación mis amores, esto es otra cosa, vamos a verificar que lo dice el librito, en el librito nos va a decir que los Nautica va a tener, y yo les voy a decir la primicia, 5 dólares de descuento en el cupón de Nautica, vamos a tener como, yo creo que eran 3 dólares, de Pure, de Sally Hansen, y los demás cosméticos no lo puedo decir, pero vamos a tener cupones espectaculares, y aquí te van a decir, ¿verdad? todos estos productos, cómo se utilizan, qué hacen, cómo los utilizas en tu hogar, de verdad que me pareció excelente, también recuerden que está la oferta activa de gastas 20 en Hair Care and Hair Color, que es hasta el sábado 24, duró básicamente un mes, que es la compra de 20 dólares, vas a tener 5 de Cash Reward, espero que este video le haya gustado, recuerden que es mañana, sábado 24 de abril, el Beauty Event, en tu Walgreens más cercano, gracias a mis amiguitas por la primicia, lo sabía desde el lunes, pero no me lo autorizaron, no quería decirlo antes, busquen sus cupones en la caja registradora, y no se olviden de este evento, cuídense, recuerden darle like, darle follow, activar la campanita para que el video, cada vez que suba algo nuevo, ustedes sean los primeros en saberlo, un beso, chao.